Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras ¡Pilar! Me has olvidado, me has engañado Aunque me encuentro aquí entre rejas Cuando me encuentro... ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridos envidiosos? Soy yo la premier violenta Bermudas Y vengo a responder a todos aquellos que han criticado mi baile O sea, obíquense desubicados O sea, si tengo a la orquesta tocando a mi costado ¿Qué cosa creían? ¿Que no iba a mandarme un dancing? Ojalá que se mueran todos los envidiosos Todos los que me criticaron ¿Por qué critican el tema? Vamos, díganme, ¿por qué? ¿Les jode? ¿Les arde? A ver, si ustedes creen que nosotros vamos a llorar Porque se murió esto o aquel Están equivocados ¿Quién los manda a salir? Y si más sin mascarilla, ir a privaditos Pero aclaro Que ese baile lo hicimos en homenaje a todos aquellos opositores políticos Esos que tienen el color de una fruta con bastante vitamina C Una fruta que no voy a mencionar Pero tiene color naranja ¿Vieron? Claro ¿Vieron cómo todos los ministros me seguían? Yo marcaba el paso Eso Claro, si no me seguían los votaba Porque soy la primera ministra Pero bueno A que no se imaginan A que no saben lo que he decidido Ahí va Agárrense, ¿ah? He decidido una vez Que deje el play mi grato Ponerme a cadena de baile Ay, ay Lo mato, Clau ¿O acaso son mis territmos que tengo? Soy una maravilla Y no ragen de mí Porque los censuro Les corten el Facebook El Twitter El Instagram Y el YouTube Todos Todos deben hablar maravillas de mí Bueno, como les decía Sería instructora de baile Miren Ahí va Vamos a tener un calentamiento Manitos abajo Manitos abajo Lavando Manitos abajo Manitos arriba colgando Manitos arriba colgando Manitos abajo lavando Manitos arriba colgando Manitos arriba colgando Lavando y arriba colgando Muy bien Además los políticos somos expertos Lavándonos las manos Ahora otro pasito Otro pasito A ver vamos Otro pasito La manito señalando arriba Señalando arriba Eso quiere decir Keiko ahí está Santa Mónica Keiko ahí está Santa Mónica Keiko ahí está Santa Mónica Luego cadera y vueltita Cadera y vueltita Está cadera y vueltita Cadera y vueltita Pues eso Eso quiere decir Yo no sé Yo no fui Yo no sé Yo no fui Yo no sé Yo no fui Luego las manitos arriba y atrás Manitos arriba y atrás ¿Qué cosa? ¿Qué estoy diciendo ahí? Te van a denunciar Te van a denunciar No me importa Te van a denunciar No me importa Este paso Las dos manitos arriba Agitándolas así Galo Castillo ¡Ganó Castillo! ¡Ganó Castillo! ¡Ganó Castillo! ¡Lindo! ¿Me estás siguiendo, no? Muy bien. Luego el tan conocido paso, Meneíto por un lado, pa, pa, y luego por el otro lado, para el otro, ahí está. Ahí va, ¿qué cosa te hiciste ahí? Me voy con Pancho, me quedo con Pedro, me voy con Pancho, me quedo con Pedro, me voy con... Din Marín de Don Pingüez, Trutera, más que de Tigre fue... ¡Ay! Me quedé con Pedro, Chau Pancho. Luego el paso de la Macarena, así, bracito, bracito, cruza. Es el paso de las vacunas. Martincito, pongo un brazo, pongo el otro, luego me hago el loco, luego ahí está, el pasito. Luego este paso con las piernas, una pierna adelante, nos vamos a rendir, nos vamos a rendir, nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos. Y el último pasito, brazos y vueltitas, muy felices, así, muy felices, muy contentos, muy alegres. ¿Qué decimos con este paso? ¿Qué decimos? ¡Felices! Cerramos Wiflags, cerramos Wiflags, cerramos Wiflags. ¡Todos felices y contentos! ¡Ay, eso no! ¡Felices y contentos! ¿Cómo verán? Estoy lista para dar mis clases de baile. Amigos, no sé por qué tanto hace laberinto total, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a ir arriba, unos antes, otros después. Pero no solo se muere la enfermedad, también se muere, se muere la enfermedad. Lo que he dado se quedó adentro. O aquella otra que dice, no morirá, no morirá, no morirá, la corrupción no morirá, no morirá, la corrupción no morirá, no morirá, ahí está. Tantas canciones tan bellas y con un lindo mensaje. Así que no me critiquen porque digan lo que digan, hagan lo que hagan, muera quien muera, yo seguiré bailando. Y lo aclaro, eso no fue un vacunatón, sino un bailetón envidiosos, por favor. Bueno, ahora sí me tengo que retirar, soy la primera ministra violenta de Bermudas y me doy con una canción que me encanta, que me vuelve al ministro, el ministro de Salud me saca a volar, pero así, al toque, yo lo tengo. Música, suéltame, la cocotera. Música.